La Virgen del Carmen hizo levantarse muy de mañana sus feligreses y salió a recorrer las calles de la ciudad para celebrar su fecha. El 16 de julio, Día Internacional de la Virgen del Carmen, pero en Barranca Bermeja es nuestra patrona, porque nuestra parroquia es la parroquia de la Virgen del Carmen, es la única parroquia de la Virgen del Carmen de Barranca Bermeja, por eso la Junta de Acción Comunal se congrega a la comunidad del barrio, alrededor del parque, alrededor de la parroquia, alrededor de las actividades religiosas, pero también recreativas, con aeróbicos, con recreación para niños y niñas, actividades deportivas, alrededor del tecondo, microfútbol, voleibol, ping pong y por supuesto la gastronomía. Unidos para pedir a la Virgen que acompaña a los conductores, es la única iglesia que se construyó en la ciudad, rinden hoy 16 de julio homenaje con actividades deportivas, culturales y eclesiásticas. Por eso estamos invitando a Barranca Bermeja, para que hoy almuercen en el parque del barrio Palmira, en homenaje a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, gastronomía de todo tipo. El festejo continúa hasta las 7 de la noche, porque no se puede dejar pasar por alto una fecha que estrecha lazos de amor y confianza. Sancocho, mute, hallacas, lechona, espaguetis con pollo, arroz mixto, todos los platos los tenemos acá y la hidratación que no puede faltar. La Virgen del Carmen cuida, protege y ayuda a quienes siempre están al frente de un volante y son ellos quienes rinden homenaje en su día.